Hoy vamos a aprender el juego de cómo repartir el turrón al chocolate sin que nadie lo note. Con este fin vamos a dividir el chocolate por aquí, por aquí y por aquí. Como vemos, tenemos 24 cuadritos. 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar su posición. Quitamos este aquí, quitamos este cuadro aquí, este lo ponemos arriba y este vuelve a su posición. Con lo cual volvemos a tener otra vez 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Y este 25. ¡Feliz Navidad!